En medio de la polémica suscitada en Las Palmas de Gran Canaria tras la decisión del Ayuntamiento de retirar las terrazas de una zona de la ciudad a las 10 de la noche, hoy nos preguntamos cómo puede afectar el ruido a los vecinos de esa zona y para ello vamos a hablar ya con María Dolores Muñoz, que es portavoz de Juristas contra el Ruido. Muy buenos días, señora Muñoz. Buenos días, encantada de estar con usted. Muchísimas gracias por acompañarnos. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria adopta esta decisión después de dos sentencias que han dado la razón a los vecinos. Ellos se quejaban por el ruido en la zona. ¿En qué se sustentan esas sentencias? Bueno, los vecinos del entorno de Joaquín Costa comienzan a interponer diferentes denuncias en los años 2019 y 2020 ante el Ayuntamiento, solicitándose tomen medidas para protegerles de los ruidos que vienen soportando de forma continua en sus viviendas por la situación de las terrazas. El Ayuntamiento no adopta ninguna medida, conforme establece la sentencia, la última, la del juzgado de lo contencioso administrativo número 6 de Las Palmas, y ante ello los vecinos se van al juzgado, interponen un procedimiento para la protección de los derechos fundamentales, y el juzgado entiende que los vecinos llevan razón, que en su vivienda se soportan niveles de ruido que son considerados intolerables, que afectan a su intimidad, a la inviolabilidad de su domicilio y que le afectan a la salud. Y, en base a eso, dicta una sentencia, esta es la segunda, que dicta en el mismo sentido, diciendo que se produce una vulneración de los derechos fundamentales de los perjudicados, que se ha producido una afectación de la salud en los mismos y que, además de indemnizarles, el Ayuntamiento debe de adoptar medidas para protegerlos. ¿A qué sanciones se enfrentarían los empresarios si no cumplen con esas medidas interpuestas por el Ayuntamiento? Bueno, aquí, si me lo permite, quería comentar que la decisión de limitar el horario de las terrazas hasta las 10 de la noche soluciona el problema para los vecinos a partir de esta hora, en horario nocturno. Sin embargo, el horario diurno no ha sido solucionado. Los niveles de inmisión que llegan a las viviendas de los particulares no han sido solucionados. Si cualquier propietario de un establecimiento de hostelería decide no acoger o no acatar la decisión del Ayuntamiento, en este caso, bien por comprobación municipal o bien por denuncia de un vecino, se iniciaría un expediente sancionador. La ordenanza municipal de las Palmas de Gran Canaria establece que superar el horario permitido es una sanción grave. Y sanciona, conforme a esta infracción, además de una sanción económica, podría conllevar la pérdida de la licencia, la pérdida del derecho a obtener otra licencia en un plazo de hasta tres años y cualquier suspensión de la misma. En este caso, los empresarios lo que dicen es que esos ruidos se producen fundamentalmente fuera de sus negocios e incluso a veces son problemas, disputas que se generan y que no tienen nada que ver con los negocios. ¿Usted cree que podría encontrarse un camino intermedio, una solución a medio camino entre garantizar el descanso de los vecinos y seguir contribuyendo al final a la actividad económica de la ciudad? Bueno, voy a responder a las dos preguntas. En primer lugar, en relación a los ruidos que los empresarios no reconocen como suyos, tanto jurisprudencial como legalmente, está reconocido que cualquier ruido que se produce en la calle pertenece a la actividad. Esto se llama el efecto aditivo en una licencia. Entonces, esto es una cuestión que no se puede discutir. La aglomeración de gente en la calle, el exceso de ruido se repercute siempre a ese local. Entonces, no es una cuestión discutida o que en este caso se haya visto de una forma especial. Y, en segundo lugar, bueno, se requiere a los vecinos, se están escuchando que los vecinos deben de participar en esta solución. Yo lo que quiero hacer aquí una reflexión es que los vecinos interponen su primera denuncia, imagino que después de ya un tiempo de sufrimiento y de intentar alcanzar alguna solución, en el año 2019. Desde 2019 a 2023 que se ha conocido esta sentencia, los establecimientos han estado ganando dinero a costa de vulnerar los derechos fundamentales, según dice la sentencia, de estas personas. Ahora, encontrar una solución ahora que pase por no hacer caso a esa sentencia, yo directamente no la veo. La solución adoptada por el ayuntamiento, que es limitar el horario hasta las 10 de la noche, insisto, no soluciona el problema del día, los niveles de ruido soportados durante el día. Y es una solución, pero no es la solución. O sea, es una medida, pero no es la solución al problema del ruido. Pues estaremos muy atentos a cómo se siguen desarrollando los acontecimientos en relación a este asunto. María Dolores Muñoz, Juristas contra el Ruido, gracias por habernos aclarado estas cuestiones. Gracias a ustedes, buenos días. Gracias.